vamos a voy a pedir al hermano que haga una oración para inicio amén pastor vamos a orar gracias te damos señor a esta hora por tu palabra por tu plaza que tiene señor la proyección de edificar nuestra vida ministerial a futuro ayúdanos a entenderlo con discernimiento espiritual ayúdanos a asimilar a nuestra vida siempre señor lo mejor de tu reino que sea de mucha bendición que los hermanos que todavía faltan conectar traelos con bien para que puedan conectarse guárdanos a todos los alumnos a todos los pastores maestros de esta enfermedad señor para seguir avanzando en nuestro crecimiento espiritual en el nombre de jesús amén amén gracias gracias señor vamos a tener nuestra clase de día ahí está bien y este vamos a mirar ahora para sacar el sílabo para lo que nos corresponde hoy día creo que tiene que ver ya hemos hablado de educación cristiana la semana pasada y hoy vamos a trabajar liturgia vamos a mirar acá muy bien y nos toca a nosotros ahora entonces liturgia justamente muy bien vamos a ver sobre liturgia y qué 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 es lo que nos tenemos con respecto a ese a esta a esta área y antes de bueno de dar la propuesta a ver qué entienden ustedes por liturgia a ver qué es lo que es lo que tenemos por ahí o a qué se refería cuando hablamos sobre sobre el llamado liturgia qué es liturgia a ver alguna idea es el acto religioso en sí digamos este más emplea en el catolicismo quizás no es el acto religioso en sí de una ceremonia digamos de una iglesia no ya podría ser una misa un culto no con todos los actos que tengan incluido bueno ya la liturgia la liturgia vamos a mirar ahí eh sobre el asunto tiene parte de razón tiene que ver con este lo respecto al estudio o al tratamiento o al tratamiento sobre el culto no 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 más que digamos ese el concepto de de que es una palabra de uso católico es en realidad una palabra que está en la biblia y es una palabra y es una palabra bíblica y también por supuesto es parte de la iglesia el problema está en que nosotros eh generalmente no lo utilizamos y le damos más más este eh digamos aplicación a lo que viene de la iglesia de Roma la iglesia de Roma sí lo utiliza eh y lo hace el énfasis que tiene de paso no eh la centralidad es el culto también también en la iglesia evangélica el culto tiene su centralidad y también tiene una concepción muy parecida a lo que tiene el catolicismo no eh en la misa por ejemplo es un sacramento no es un sacramento porque establece la eucaristía no la eucaristía es el sacramento que se realiza dentro de la misa y eso le da el sentido al culto el nuestro no nuestro culto no es sacramentalista por lo tanto no tiene carácter eh sacral este sacramental pero pero sí eh tiene un carácter digamos así hasta de obligatoriedad ¿no? en el creyente como que esa idea de que hay que ir a misa y no puede faltar a la misa el domingo porque estarías en pecado un poco que ha pasado a la tradición evangélica de que dependemos de eso no 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 podemos dejar de ir a la misa a la misa digo a la iglesia ¿no? el domingo eso es este está dentro de los genes del del creyente evangélico está ligado a eso y así es faltable ¿no? eh pero no es el no es mandatorio el asunto ¿no? no es mandatorio bueno bueno de todas maneras eso está como parte de eso que viene como digo de arrastre de la de la concepción católica del culto y el uso que le da la palabra liturgia ¿no? que viene del liturgón o liturgeo liturgeo que es la acción de la adoración ¿no? del liturgeo vamos a mirar ese aspecto a ver creo que por acá tengo este acá tengo algunos modelos de culto vamos a mirar más bien antes de eso modelo culto vamos a mirar este aspecto que nos compete a nosotros ¿no? entonces el culto la liturgia la liturgia eh este tiene que ver con el culto ¿no? y el culto este tiene un carácter litúrgico o sea el carácter litúrgico tiene que ver con la adoración ¿no? vamos a mirar ese aspecto también pero el significado de culto entonces es el acto de dar adoración culto que es la palabra que utilizamos nosotros ¿no? o también podemos llamarle servicio me gusta más la palabra servicio que culto por alguna cuestión que vamos a mencionar en algún momento así que culto o servicio es el sentido del acto ¿no? el sentido del acto es el acto ¿no? de servicio adoración adoración ¿ya? que viene que tiene que ver con el servir y adorar a Dios ¿no? que viene de la palabra debería abodá abodá y que viene de la palabra este latríen 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 y latría latríen sería culto y latría adoración ahora entonces la liturgia viene a ser el servicio ¿no? es el ministerio sagrado y cuando hablamos del ministerio sagrado esa es la ministración en lo que nosotros conocemos como culto o el servicio ¿ya? y la acción es el liturgio o liturgio que significa servir o prestar servicio ¿no? prestar servicio en este caso es un servicio especial a la divinidad ¿no? es servir a Dios ¿no? eh que he puesto ahí un juego de la palabra eh origen que está en en génesis en el hebreo aparece la palabra abodá y en éxodo este aparece que Dios le encarga a muses que vaya donde el faraón y que le diga que libera a su pueblo ¿ya? ¿para qué? para que adore a Dios ¿no? para que lo adore en el desierto y y la palabra ahí adorar es abodá pero hay otras traducciones que dice deja ahí a mi pueblo para que me sirva en el desierto entonces ambas ambas cosas servir o adorar implica entonces una eh este un servicio a Dios o un servicio a la divinidad ¿no? un culto a la divinidad es una eh es el tiempo para para eh adorar a Dios adorar a la divinidad ¿ya? muy bien entonces la la liturgia entonces todo lo que corresponde al al culto ¿no? la liturgia ¿no? entonces no es solamente eh una parte de 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 como nosotros en eso si hemos tenido una dificultad en el mundo evangélico que nosotros hemos dividido la parte de adoración a y la hemos limitado a un momento de la alabanza ¿no? se hace alabanza y luego adoraciones ¿no? primero alabamos y alaban y todo el mundo alegre y todo eso y luego dice vamos a la adoración entonces ya comienzan a un una especie de reposo de tranquilidad ¿no? para ir a la adoración eh en realidad todo el culto es litúrgico o sea todo el culto tiene que ver con la adoración de principio a fin ¿no? no hay un momento de adoración en el culto sino el culto es adoración es el sentido por el cual realizamos nuestra tarea muy bien el culto por otro lado eh empieza dentro de lo que sería el centro de la vida cristiana el culto es venir a ser el centro de la vida cristiana pero aquí vamos a explicar este aspecto porque nosotros hemos le hemos dado esta importancia al culto en el sentido del acto mismo ¿no? el acto que hacemos en la iglesia pero el culto eh empieza eh dentro de la vida dentro y viene a ser el centro de la vida cristiana el culto viene a ser el centro de la vida cristiana ¿cómo cómo se da este aspecto de ser el centro de la vida cristiana? por este simple hecho ¿no? de eh de ofrecer a Dios nuestra vida Romano 12 1 al 2 ahí está este esa eh ese principio que Pablo comparte diciendo os exhorto por la misericordia de Dios que presentéis vuestros nuestros cuerpos ¿no? eh nuestro cuerpo vivo ¿no? santo a Dios que es vuestro culto racional ¿no? es lo que dice Romanos 12 1 ¿sí? voy a ir a otra versión que tengo aquí de la Biblia para para ver eh cómo cómo lo lo desarrolla es desde esa dimensión en Romanos capítulo 12 si alguien tiene otra 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 versión diferente a la 60 a ver cómo dice aquí a ver si es así que hermanos yo les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo santo y agradable a Dios así es como debe se debe adorar a Dios esta es la versión que tengo aquí así se debe adorar a Dios ¿no? entonces en esta traducción han usado orar en vez de culto ¿no? la reina María dice porque este es vuestro culto racional ¿no? ser verdadero culto racional que es lo que hay que entregar dice nuestra nuestra vida ¿no? presentarnos ¿no? como sacrificio vivo nuestra vida nuestro cuerpo nuestro ser todo entregarlo en sacrificio esto también nos explica algo porque un culto antiguo implicaba sacrificio implicaba una entrega no existe culto ni adoración si no hay una entrega si no hay un sacrificio por eso en alguna manera la misa recuerda el sacrificio de Jesús ¿no? hay un sacrificio ahí incruento pero hay en nuestro servicio no existe esa idea pero si el oferente el creyente asume ¿no? que él es el sacrificio que está dispuesto para Dios para ponerlo en el altar de Dios ¿no? por eso dice el ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios está hablando de ponerlo en el altar del sacrificio ¿no? y eso cuando se hace cuando vamos a la iglesia cuando hacemos el grupo no eso se hace esa presentación es delante de Dios nuestra vida está dispuesta delante de Dios ¿no? eso creo que es un elemento indispensable para la adoración y el sentido que va a tomar entonces la liturgia luego lo demás que hagamos ya es lo complementario a este acto principal que es Romanos 12 1 y el 2 también porque habla de la transformación la renovación de nuestro entendimiento y todo eso pero primero tiene que haber un sacrificio es una disposición a ser sacrificado lo que decía Pablo también en Gálatas ¿no? y dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí eso es lo que está hablando que también Romano 12 o sea estamos crucificados en Cristo o sea nos hemos inmolado en Cristo Jesús estamos dispuestos en sacrificio vivo para Dios ¿no? entonces ese es el sentido de lo que es el culto y que debe ser básicamente luego de esto entonces uno puede hacer el servicio el culto la forma eso ya tiene que ver con la tradición de cada iglesia de cada denominación cada organización esto ya se refiere a esos aspectos pero lo principal es esto si esto está faltando el culto que podamos realizar en la tradición que tengamos no va a servir de nada ¿por qué? porque el principio se ha quebrantado ¿no? entonces no es cumplir con ir a un culto o con hacer actos de presencia sino que nuestra vida debe estar dispuesta para Dios si no está dispuesta para Dios no estamos haciendo culto así vayamos a un culto no estamos haciendo el verdadero culto a Dios y esto es indispensable como digo es prioritario en la vida del creyendo esto debe debe ser la base para para todo lo que tiene que ser nuestra vida cristiana si esto no lo entendemos así entonces ahí vamos a tener problemas para el desarrollo de la vida cristiana ¿correcto? entonces por eso es indispensable entender entonces que este culto es un servicio que es sacrificio es entrega es consagración ¿no? y la liturgia entonces ¿qué cosa viene a ser? es el proceso o acto de la adoración o servicio simplemente es el acto de adorar el acto de servicio es lo que hacemos de una manera visible en el culto o que se desplaza en el servicio en el culto lo hacemos ahí está entonces ese acto ¿no? litúrgico la acción litúrgica ¿no? entonces un culto un servicio donde nos reunimos y vamos a adorar a Dios estamos reunidos en el nombre del Señor ese ese acto es el acto de adorar y servir ¿no? es un proceso un acto de adoración y hemos dicho todo lo que hagamos desde el comienzo desde la primera oración o el primer momento que iniciamos el servicio hasta el final todo ese es el proceso o acto de adoración no tiene este ninguna digamos parte del servicio de la liturgia es más o menos todos desde el inicio de este fin tienen un valor indispensable dentro de la adoración ¿no? entonces por eso es que uno tiene que estar presente en el servicio del culto desde el momento que se inicia hasta que termina si vamos a un servicio o un culto cuando está a la mitad ¿no? o cuando ya empezó entonces este ya no tiene mucho sentido espiritualmente hablando ¿no? aunque de hecho el que el que aplica Romanos 12 de todas maneras va a tratar de estar siempre presente antes para desde el inicio ¿no? ahora la adoración por otro lado es la dedicación ¿no? es el acto de estar dedicado a Dios por lo que Él es lo que Él es o sea nos dedicamos a Dios por lo que Él es no por lo que Él ha hecho sino por lo que Él es ¿ya? si bien lo que ha hecho también es importante pero sobre todo es por lo que Él es esa parte que me parece que también la hemos olvidado un poquito o no la enseñamos mucho porque siempre pensamos en lo que Él ha hecho por nosotros pero ¿por qué no acercarnos a Dios por lo que Él es? ¿no? no, no porque por lo que Él ha hecho y se escuche también ¿no? este ya ya entonces el sacrificio tiene que ver con este con lo dedicado a Dios y al rito porque hay ritos también ¿no? el rito es inherente también al culto es todo acto que se establece y se norma ¿no? entonces ahí está aquello que que se da en el culto ¿no? la oración este una lectura bíblica un canto los signos la acción de gracias la confesión por pecados la oración para la entrega del púlpito ¿no? el mensaje ¿no? la respuesta del mensaje y el tiempo final también donde puede estar la doxología o la bendición en fin todas esas cosas están presentes esos serían los ritos ¿no? cada sección es un rito es un acto que se norma ¿no? y que cada como ya dije cada tradición tiene su propia norma ahora ¿hay una diferencia entre culto y ceremonia? bueno la ceremonia es un acto oficial un acto oficial nada más que es un acto oficial que puede tener un carácter de culto un carácter de servicio ¿no? ahora un culto de servicio no es una ceremonia aunque podría hacerlo de alguna manera porque es el acto oficial que se realiza en una denominación en una iglesia ¿no? pero preferimos decirle culto porque es mucho más más dinámico o servicio porque es el sentido que tiene ¿ya? ahora sacrificio es la disposición a dar a desprenderse de algo ¿no? a disponerse en este caso dice que es nuestra vida se pone en sacrificio ese es el acto que tenemos que tener y que debe estar constante en nosotros o sea no es un momento no es solamente el domingo es un acto permanente es una actitud de vida ¿no? que debe tener el creyente las 24 horas del día o sea su disposición hacia Dios ese es uno y la alabanza es reconocer las obras poderosas ¿no? entonces la adoración es dedicación a lo que él es el reconocimiento de lo que Dios es la alabanza es el reconocimiento de las obras poderosas de Dios lo que él ha hecho por nosotros acá así está el sentido de la alabanza ¿ya? entonces sí sí está presente el hecho de reconocer las obras poderosas de Dios el obrar de Dios en nuestra vida esa es la gratitud ¿no? y la alabanza tiene que tener ese sentido de gratitud ¿ya? pero siempre está el sentido de la adoración presente ¿no? que más que por las obras siempre es dedicados dedicarnos a Dios por lo que él es ¿no? esto también tiene que ver con este ejemplo que les digo que aunque digamos tiene sus sus limitaciones pero nos puede dar la idea ¿no? me acuerdo dice una oportunidad este una chica bueno una eran amigos los dos una chica y un muchacho y y justo este estaban caminando y de pronto ella este viene un carro ahí y estaba en peligro su vida y ya iba a ser apropiada y ¿qué hace el muchacho? agarra la tira y la salva a ella ¿no? ¿ya? y la salva y eran amigos nada más entonces bueno él quedó un poquito herido ¿no? y y ella queda completamente agradecida por él por todo lo que ha hecho y cómo se había sacrificado entonces en ese agradecimiento a ella le nace una especie de gratitud y estar con él o sea ennoviar enamorar con él ¿ya? y parece que la cosa va caminando por ese lado pero este una de sus amigas le dice no lo que pasa es que tú estás haciendo esta actitud por el agradecimiento de que él te ha salvado la vida y por eso estás tú dispuesta pero no no lo quieres no lo amas ¿no? entonces puede suceder también nosotros es hecho ¿no? Dios nos ha salvado ¿ya? y en gratitud vamos a él sí señor porque tú has hecho todo qué milagro y ahí yo te amo el señor pero le estás diciendo eso solamente por lo que él ha hecho por ti pero hay amor verdadero el amor verdadero entonces tiene que ver sin la condición aún si no hubiera dicho el señor esa gracia salvadora hay que adorarlo al señor ¿no? entonces está ahí claro entre nosotros está el hecho de reconocer esa obra salvadora redentora pero no solamente ese hecho ya me salvaste ahora yo voy al cielo y eso es lo que más importa a veces ¿no? y predicamos de esa manera pero nos olvidamos de que lo principal es haber arreglado nuestra situación con Dios es decir tener una relación con él una relación íntima un estrecho de acercamiento con Dios ¿no? es ese sentido que debemos tomar en cuenta y ahí creo que también tenemos un problema los evangélicos que nos hemos quedado en el asunto de la salvación ¿no? ahí estamos que nos gozamos con ese hecho ya sí señor nos ha salvado pero no estamos mirando la otra parte que tiene que ver con el adorar a ese Dios salvador relacionarme con ese Dios salvador estoy gozando con aquello con ese regalo que me ha dado pero no estoy adorando al señor que me ha dado ese regalo ¿no? entonces necesito yo entrar a esa dimensión ¿no? no estoy minimizando el hecho del salvador eso creo que es importante y claro para todos nosotros importantísimo pero tanto lo sublimizamos que al final uno se pregunta ¿y en dónde está Dios? pues en este asunto te gozas de la salvación que Dios te ha dado pero conoces a Dios te relacionas con Él nos embarcamos en esa dimensión de la relación con Él para ir conociéndonos más cada día ahí creo que hay necesidad de quizás cuestionarnos un poquito y comenzar a tomar otra actitud ¿no? y acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe como dice Hebreos ¿no? y tratar de ganar el espacio para entrar hacia presencia de Él de forma dinámica no estoy hablando de un hecho solamente cultal ritual que siempre nosotros hacemos sino de una relación que nace de esto que decimos de Romano 12 ¿no? de una entrega de la vida completa a Dios ¿no? me voy a hacer como alguien decía cuando le explicaban acerca de entregar la vida a Dios y la voluntad y tus sentimientos ¿no? y este y esta chica decía cuando cuando escuchó ese mensaje dice no si yo entrego mis sentimientos a Dios y si Dios me pone una persona que a mí no me gusta ¿no? cuando hablaba de ese asunto de la entrega de los sentimientos las emociones la voluntad ¿no? y que quien sea la pareja este tiene que aceptar la voluntad de Dios y y si no y si ese chico no me gusta dice ¿cómo voy a aceptar la voluntad de Dios no es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta ¿no es cierto? entonces a veces lo limitamos a nuestro parecer y no a lo que él propone ¿no? entonces creo que ahí está el sentido de la adoración bueno no sé si quieren hablar en esta parte pero estaba pensando desde esa dirección que había abiertamente en ese sentido a ver ¿está bien? bueno esto del culto del antiguo testamento solamente lo vamos a pasar rapidísimo ya tiene que ver con el primero en el tabernáculo hay tres tres momentos ¿no? el tabernáculo el templo y la sinagoga ¿no? tabernáculo templo y sinagoga el culto tiene influencia en los actos de las religiones de las naciones vecinas de Israel es decir la forma cultural que había aprendido Israel eran las características que se daban en las naciones vecinas las naciones vecinas adoraban a otros dioses ¿no? pero la esencia del culto era muy parecido se construía altares se construía altares en lugares en lugares altos los altares se ofrecía sacrificio ¿no? y se se disponía hacia Dios ¿no? perdón entonces primeramente eso fue ¿no? y no he puesto eso como un primer momento porque todavía Israel no existía propiamente ¿no? se ve eso en los patriarcas ¿no? se ve en Abraham cuando él va y y se van en el sinad de Manré o en More ahí donde van y ponen pone altar y ahí le pone el sacrificio para Dios ¿no? pero eso entonces Dios le da el modelo ya cuando Israel ya está en el desierto y por indicación de Moisés entonces da el tabernáculo ¿no? el tabernáculo iba a ser el centro de la adoración una tienda construida para la manifestación de la presencia de Dios ¿no? entonces el tabernáculo tenía el símbolo de la presencia de Dios Dios presente en el acto de adoración y lo representaba aquí el tabernáculo entonces todo giraba alrededor del tabernáculo recuerden y también Dios indicaba en qué momento ¿no? ¿no es cierto? porque ese tabernáculo esa tienda era movible ¿no? entonces los levitas tenían que llevar todos estos implementos ¿no? los sacerdotes y hacían los sacerdotes también para los sacrificios para las oraciones ¿bien? y iban al desierto y de pronto cuando Dios indicaba que tenían que detenerse ¿ya? y acampar entonces inmediatamente desplegaba la tienda la ponían ahí era lo principal que el principal acto que hacían cuando se quedaban en un lugar y comenzaban a ofrecer sacrificios a Dios ¿no? entonces ahí se expresaba entonces la nube ¿no es cierto? de la presencia de Dios en el lugar santísimo ¿no? que algunos por eso llaman esa Shekinah de Dios ¿no? que se presentaba ahí entonces el pueblo tenía que estar alrededor ¿no? de acuerdo a la indicación que había indicado en el hevítico cada trigo en el lugar que corresponde ¿no? y estaban también este el coro y los músicos y todo eso que de paso ya existía en esa época algunos por la época de los 80 estaban hablando de que Dios está restaurando la adoración y la alabanza ¿por qué? porque ahora recién se está orando a Dios en espíritu y en verdad pero este ¿y cuál es el modelo? dice que que Dios cambió el modelo viejo de la adoración de Moisés a la adoración de David pero no hay ese cambio no hay nada eso no es verdad no tiene sentido eso porque porque en el culto de Moisés ahí estaban los cantores estaban los músicos estaba toda una serie de cosas que hacían el culto de una manera festiva y también de hecho que había la adoración pertinente de una manera adecuada para Dios lo otro es el templo el templo que se lo construye Salomón que ya David tenía en su idea ¿no? pero que Dios le permite a Salomón hacerlo realidad y y este lo pone en este monte de Sion en Jerusalén una ciudad que antes era Salén de la cual este David había tomado una de sus guerras y la dispone para que sea ciudad esa ciudad sea la capital de Israel la capital de Judá ¿no? este templo entonces estaba basado en modelo del tabernáculo o sea siempre el tabernáculo fue el modelo ¿no? ¿ya? y otra vez ese tabernáculo que era el símbolo de la presencia de Dios ahora el templo va a ser el símbolo de la presencia de Dios y además va a añadir si algo el templo de Jerusalén va a ser el centro de la vida espiritual de Israel ¿no? ese centro de la vida espiritual y religiosa de Israel entonces ese sentido por el cual se va se crea la institución templo ¿no? el templo va a tener una importancia inmensa en toda la historia de Israel que es cierto que el templo no estuvo siempre ¿no? este fue destruido ese templo de Salomón y luego viene ya después de la cautividad ¿no? vuelven y se reconstruye el templo y quien lo hace es Zorobabel Zorobabel entonces dispone la reconstrucción del templo hasta el primer siglo y cuando Herodes ¿no es cierto? está en ejercicio Herodes Antipas o el grande él es el que desarrolla una propuesta de reconstrucción del templo entonces Zorobabel construye el segundo templo y Herodes no hace un tercer templo sino hace la reconstrucción de ese templo de Zorobabel y le da toda una imponente figura que aparece estas figuras ya por ahí en algunos dibujos porque más o menos se tiene la idea de lo que fue ¿no? ese templo fue destruido en el año 70 y de ahí no ha habido más templo y ahora se está hablando de un tercer templo para construir ¿no? el templo digamos de las reparaciones que hizo Herodes que muchas veces en la historia aparece como la construcción del templo y se le llama templo de Herodes sería en ese caso si aceptase Movedo sería el tercer templo y estaríamos ahora en un cuarto templo ¿no? pero no se considera ese tercer templo sino es la continuación del segundo que el anterior y el tercero que algunos dicen que se va a construir que de paso el texto bíblico no nos menciona una construcción de un tercer templo este algunos fundamentalistas y y también este entre los judíos más ortodoxos dicen que hay necesidad de construir el templo ¿no? no está dado en eso y la figura y lo hacen ¿por qué? porque las visiones de Apocalipsis aparece un templo ¿no? y aparece en otro momento la figura del templo pero eso son digamos visiones no nos dice que va a haber un templo específico eso todavía no sabemos yo no estoy partidario de la construcción de un templo o de que vaya a haber un nuevo templo en el sentido básico si 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 Dios ya este eh dio a su hijo el sacrificio ¿qué necesidad tenemos de un templo? porque el templo era para qué para los sacrificios ¿ya? el templo no era para congregarse por si acaso igual que la el tabernáculo el tabernáculo no se congregaba no se podía no podía entrar al tabernáculo solamente eso estaba dado para los sacerdotes y los y el sumo sacerdote ¿ya? el servicio se hacía en el campamento alrededor del del tabernáculo y en el templo este no había un culto de adoración no había un culto específico o sea el chabal no se no había un culto en el chabal ¿no? al estilo nuestro no había ese sentido ¿ya? el tabernáculo era perdón el templo tenía que ver con la figura del tabernáculo tenía las mismas este compartimentos ¿no? estaba dividido de la misma manera que estaba dividido el tabernáculo solo con una proyección mayor porque era más grande ¿ya? pero no era lugar de reunión no era lugar era un lugar para oración era un lugar para las ofrendas era un lugar para los sacrificios ¿ya? el templo entonces tenía ese sentido ¿ya? y todos los tipos de sacrificios que podía que establecía Levítico se realizaban en el templo pero que solo heredó del tabernáculo también ¿no? entonces no existía un culto propiamente un servicio propiamente dentro del templo ¿no? no había una nave y sí asientos para ahí no existía ese modelo ese modelo más bien viene de la sinagoga la sinagoga que significa la casa de reunión casa casa nese reunión casa de reunión la sinagoga entonces es la casa de reunión ¿ya? el templo es el lugar de los sacrificios el lugar para la adoración entonces la sinagoga se formaron de la avenida de la después de la avenida de la cautividad el movimiento rabínico ¿no? es el que hace las reuniones para el estudio de la Torah ¿ya? y se convierte en el centro de educación ¿no? el centro educativo ¿no? reunión para el estudio de la Torah y el centro educativo como centro de reunión para el estudio de la Torah había entonces cultos servicios para la lectura de la Torah y para la instrucción entonces ahí venía la enseñanza venía el rabino daba las explicaciones había los cánticos la oración las oraciones entonces todo eso que se hacía en la sinagoga ahí sí había ese modelo y el modelo que tenemos entonces de servicio de culto que hacemos entre los cristianos igual que entre los católicos también ese modelo es sinagogal es el modelo sinagogal o sea que el culto que tenemos lo hemos generado de la sinagoga claro con otras características pero peculiarmente el sentido es ese de reunirnos y en la reunión ¿dónde se reunía? en la sinagoga no se reunía en el templo o en todo caso cuando dice el salmo de algunos dirá eso ¿y por qué dice en el salmo yo me alegré con los que me decían a la casa que va iremos? eso está hablando de los tiempos de fiesta que tenían los judíos e iban a Jerusalén y ahí iban a adorar a Dios y el templo era el centro de reunión para eso ¿no? para ofrecer los sacrificios y todo lo demás porque el judío siempre iba al templo cada fiesta que tenía al templo cada fiesta que celebrar iban al templo ¿no? entonces el templo se convertía en centro de adoración en ese sentido pero nunca fue para reunión propiamente de un culto específico no existía eso dentro de la idea judía ¿ya? la sinagoga sí corresponde a esa a esa concepción ¿ya? y entonces habían en el sinagoga en varios lugares si uno podía la sinagoga que quisiera ¿no? este que esté más cercano al lugar ahí se iba ¿ya? y eso lo hacían en el día de reposo ¿no? el Shabbat el Shabbat que entonces era el día para hacer eso ¿no? muy bien alguna pregunta sobre esto aquí está entonces el modelo del tabernáculo ¿no? se dan cuenta aquí aquí chiquitito se ve el altar del sacrificio y acá se ha agrandado un poco esto que quedaba fuera del tabernáculo ¿no? en el mismo campamento en el entorno de los límites del tabernáculo pero la tienda propiamente era la que estaba adentro ¿no? con varios aditivos acá ¿no? está la menorá los panes de la preposición el altar del incienso y dentro dividida por una cocina el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto ¿no? muy bien ahí está también entonces la la idea de más o menos cómo sería el acto o las todas las partes litúrgicas que se hacía en el culto ¿no? entonces acá está el sacrificio están los sacerdotes y los debistas en acción entiendo los animales entiendo todos los elementos que correspondían ahí ¿no? y aquí la gente acá se ve ¿no? dos personas con sus ovejitas ¿no? para ofrecer en sacrificio ¿no? venían entonces gente a hacer eso aquí está también otra figura se ve mejor el asunto ahí está la puerta ¿no? este las cortinas que daban el límite el espacio aquí está el altar de bronce que es el altar del sacrificio este el atrio la fuente ¿ya? la fuente de lavado también acá están las colugunas ¿ya? y dentro entonces está aquí el altar del incienso este está el candelero de oro que es la menorá y este también acá la mesa para el pan de la proposición que mencionamos luego la cortina las cubiertas y las cortinas y luego viene adentro entonces el altar el testimonio ¿no? donde estaban las tablas de la ley ¿no? y el maná ¿no? y acá este este humo de la presencia de Dios ¿no? esa nube de la presencia de Dios aquí tenemos este ese es el templo de Salomón ¿no? visto más o menos en un dibujo y aquí es una maqueta una maquetita que tengo que tengo por ahí y que le tomé fotos ¿ya? este lo tuve un tiempo ahí en el seminario este y yo lo tengo acá en mi biblioteca y acá está este es el más o menos la figura ¿no? entonces acá está el altar está el lavado y luego acá hacia adentro lo que hemos mencionado también la misma estructura o las divisiones que había en el tabernáculo ¿ve? acá es corte interior y ahí se ve ¿ve? está el altar está el este esta fuente de bronce que es este lavado ¿no? carros de agua que eso también son auxiliares ¿no? y hacia adentro lo que había ¿no? candelabro para la proposición el altar de incienso y adentro del lugar santísimo ¿no? ese lugar santísimo de paso acá tiene los querubines ¿no? uno piensa que los querubines son unos seres alados muy especiales así al estilo de los que se dibujan los ángeles ¿no? pero no eran unos personajes que tenían cuerpo de león ¿no? cuerpo de león ¿ya? cara de hombre y con alas ¿no? esto lo han traído ahí un poco de las figuras de las los querubines protectores de los templos en en Persia en Babilonia ¿no? esas figuras se dan se ven mucho dentro de esa corriente y Salomón había puesto eso ahí también y miren van a ver van a ver aquí por ejemplo ahí está estos son los querubines estos serían los querubines acá están dibujados ¿no? bien ese es el templo de Herodes ¿no? como se dan cuenta tiene un parecido a esto ¿ya? esto pareciera más grande pero no acá es cuestión de perspectiva ¿no? esto era mucho más grande Salomón perdón Herodes lo había hecho así para dar calidad a una cosa imponente ¿no? este es una sinagoga de Capernaum un resto de una sinagoga ¿no? bien vamos al el culto del Nuevo Testamento entonces ahí está Romanos 12 el que hemos mencionado ¿ya? es el mismo que se dio en el judaísmo para los primeros cristianos se usa el modelo sinagogal el culto tiene más o menos estas partes oración alabanza lectura estudio aplicación y oración final ¿no? eso básicamente y luego de ahí podemos ahí variándolo ponemos ahí de repente la oración de confesión ¿qué más se llama? el momento de la lectura de la declaración de fe dentro de los cultos siempre está la declaración de fe el credo en algunos está también la citación del padre nuestro en fin y a esos son otros añadidos que se le va dando al culto que no es tampoco una cosa fija lo básico es esto que estamos mencionando aquí por otro lado la iglesia inicial en Judá en Jerusalén se reunía en la sinagoga en las oraciones en el templo y en las reuniones en las casas ¿no? eso lo vamos a denotar la sinagoga era importante sí en el Shabbat se reunían en la sinagoga el primer día de la semana estaban reunidos en las casas y en las oraciones en el templo iban a la hora que correspondía a la oración ¿no? iban al templo a orar ¿no? ¿se acuerdan de Pedro cuando está yendo a orar ¿no? está yendo a la oración del templo y él se encuentra con un cojo de nacimiento y que le pide ¿no es cierto? le dice a ver una limosna ¿no? algo que le pudiera dar esa necesidad ¿y qué le dice Pedro? ¿no? dice que ellos iban a orar en el templo ¿no? que había un cojo cerca a la puerta la hermosa del templo ¿no? o sea la puerta del templo que se llama la hermosa ahí tengo una confusión ¿no? porque algunos algunas iglesias le han puesto de nombre a la iglesia templo la hermosa pero no existe templo la hermosa cuando dice la Biblia ahí que iban a la oración y estaba un cojo al al costado de la puerta que se llama al costado de la puerta del templo que se llama la hermosa ¿quién se llama hermosa? ¿el templo o la puerta? la puerta puerta la puerta ¿no es cierto? pero se ha traducido o muchos lo interpretan como que es templo entonces por ahí hay muchos templos que se conocen así se llama templo la hermosa yo estuve en el tiempo pastoral de una iglesia que se llamaba así ¿no? templo la hermosa y yo le decía así ¿no? existe el templo la hermosa existe la puerta la hermosa del templo ¿no? el templo ya tenía una puerta en donde esa puerta se llamaba la hermosa bueno entonces iban al templo de la oración pero las reuniones de la iglesia las reuniones específicas eran las casas o sea la iglesia se reunía en las casas ese fue el comienzo la iglesia se reunía en las casas el inicio del culto de servicio de la iglesia fue digamos de corte doméstico se reunían en las casas o sea no había la gente de Jerusalén por ejemplo se convirtió ¿no? mucha gente se convirtió y según el texto de hecho llegaron a ser 8000 bueno de repente pueden haber llegado a 10000 ¿te crees que esos 10.000 se reunían todos en un solo lugar al estilo de un estadio o un lugar grande no existía esa idea ¿no? esos 8000 o 10.000 personas convertidas se iban y se reunían en las casas las casas eran los lugares de reunión y las casas eran los lugares de culto ¿no? esto me parece una cosa muy 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 este muy muy este particular lo que han sucedido con esto de la pandemia ¿no? el Señor nos ha vuelto de nuevo a las casas a nuestras casas como que otra vez volver a ese sentido de cómo inició la iglesia de Jerusalén sus servicios y su tiempo de adoración ¿no? entonces esto no lo imaginamos excepto lo que está pasando por lo de la pandemia ¿no? ¿ya? darnos cuenta de que así empezó todo ¿por qué? porque ya nos hemos acostumbrado a ir a un local a una reunión y estar en un culto ahí nosotros eso nos hemos acostumbrado y eso anhelamos y extrañamos también de paso ese culto público básicamente el culto público ¿no? pero la iglesia de Jerusalén no tuvo un culto público no existía ese culto público ¿por qué? ¿por qué? primero ellos eran judíos eran creyentes en Cristo pero no habían dejado de ser judíos entonces por eso iban al templo ¿ya? entonces en las reuniones se expresaban ahí su fe en el Mesías ¿ya? pero ellos nunca pensaron que su movimiento era un movimiento ajeno al judaísmo siempre ellos componían todo esto reconocieran al Mesías Jesús ¿ya? y se iban adelante ¿no? ya habían encontrado al Mesías entonces había era una una concepción dentro del judaísmo ¿no? cuando el cristianismo se gentiliza se va hacia afuera ¿ya? entonces ya las reuniones en casa y por la persecución se convierten en reuniones en oculto ¿no? en lugares ocultos en lugares digamos privados ¿ya? y algunos casos eran este cuevas ¿no? por la persecución bueno tenían que reunirse en cuevas o algunos en catacumbas ¿no? en catacumbas y ahí en Roma se encuentran muchos restos y de los lugares donde se reunían los cristianos ¿no? y la gente de Roma pensaba pues que los cristianos hacían cosas mistéricas raras extrañas ¿no? todo una cuestión ¿no? cuando Constantino da el edicto de cese de la persecución de 313 entonces ahí la cosa va cambiando y poco a poco el cristianismo se hace religión oficial de Roma y al ser y al tomar esa oficialidad ¿qué pasa? los cultos que eran privados a puertas cerradas ahora se vuelven públicos ahí es donde cambia la figura es entonces el modelo Constantiniano que estamos siguiendo de alguna manera ¿no? él da apertura entonces de todo Roma para que los servicios cristianos entonces sean públicos y la gente va a ir y se va a mezclar por eso se metió mucha gente no creyente ¿no? y por otro lado este se oficializa ese culto como parte del culto romano ¿no? como religión oficial de Roma y pasa hacia de los lugares aislados de cuevas y catacumbas ¿ya? pasa ahora a las a la centralidad de un local y Constantiniano va a comenzar a construir templos grandes templos grandes construcciones para abarcar y hacer los cultos ahí ¿no? ese es el modelo que luego la iglesia de Roma va a asumir ¿no? las ceremonias rituales y este el vestido del ministro la la figura que hay todo eso y los adornos eso se va a dar ahí y se hace como digo un culto público ¿ya? bien ese hecho de que sea culto público no le quita nada el sentido está bien creo que era necesario de alguna manera oficializar eso pero pero también el problema es que en la historia en el tiempo ese tipo de culto se hace más digamos ceremonial sacramental y va perdiendo el sentido de lo que debe ser la adoración ¿ya? y la liturgia se vuelve un rito ¿no? y solamente es el sacramento para disposición como medio de gracia digamos participando de la eucaristía ¿no? ese es el signo base de los cultos de Roma para nosotros no está la eucaristía como centro aunque en nuestros servicios hacemos también la eucaristía es decir nos acercamos a la mesa del señor y en el concepto bíblico si la mesa del señor es central pero no se hace todos los cultos no se hace todos los domingos ahí hay una diferencia por lo menos en la mayoría de iglesias evangélicas porque también en algunas si hacen todos los domingos por ejemplo la iglesia luterana ¿no? todos los domingos entonces tiene su tiempo de la mesa del señor la iglesia anglicana también hace lo mismo ¿no? y la iglesia ortodoxa también ¿no? y la iglesia de Roma también que es la principal en ese aspecto de la eucaristía ¿no? las demás iglesias evangélicas lo hacen una vez al mes o dependiendo de la determinación o de la comunidad ¿no? bien entonces recuerden que la reunión de los cristianos era como iglesia era el primer día de la semana ¿no? que viene a ser luego el domingo el día del señor el dominus así fue desde el comienzo bueno ¿por qué? porque los creyentes estaban en la sinagoga el Shabbat ¿no? y el primer día de la semana lo dedicaban entonces a la adoración y a recordación del sacrificio de Jesús bueno esto no lo vamos a trabajar pero aquí ya podemos mencionar algo del asunto de este culto a este tiempo ¿tienen alguna vez alguna pregunta o una inquietud? pastor buenas noches sí sí pastor una consulta normalmente ahora por la situación que estamos viviendo no se está realizando la cena del señor que usted estaba comentando ¿no? y es válido ¿cuál es su opinión de usted si ahora se realiza por esta plataforma normalmente que hay iglesias que están realizando ¿no? por día ¿cuál es su opinión de usted? ¿es válida? es válida en tanto que estamos haciendo la presencia de 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 lo que es este la mesa del señor no nos podemos reunir ¿ya? pero este evocamos el sacrificio de Jesús y yo creo que es importante y es necesario tenerlo el no hacerlo entonces este es como borrar la memoria de aquello que el señor hizo por nosotros yo dije que el culto en el culto tenemos que orar a Dios por lo que él es pero también el alabanza la gratitud también debe estar presente y es necesario también la recordación para nosotros por lo menos y porque Jesús lo mencionó hace esto en memoria de mí o sea que en memoria del señor tenemos que estar dispuestos este a a pasar este momento sea cuando estamos ahora como estamos impedidos estar en reunión eh grupal eh por la cuestión de la pandemia eso no nos eh inhibe o limita el hecho que estamos fuera el hecho que haya un ministro y que pueda hacer y ser el oferente ya para eh hacer esto en la presencia del señor es un acto válido es un acto válido recuerde que no es una cuestión ritual el nuestro ni tampoco este eh no tiene cortes sacramentalistas como como lo que sucede con los sacerdotes en la iglesia católica ellos sí este buscan que sea presente ¿no? porque es un ritual y es un sacramento eh pero nosotros también es un sacramento pero no es ese sacramento tiene un carácter sacramentalista quiere decir sagrado porque para ellos la apostía es un medio de salvación es un elemento que sirve para la salvación para nosotros no sirve no es así para nosotros es algo simbólico ¿no pastor? claro es simbólico ¿ya? el hecho es simbólico de todas maneras está presente así en la Biblia dice que es hacerlo en mí en memoria de mí todas las veces que quede y es símbolo es símbolo se nota ahí en 1 Corintios 11 que es simbolismo eh que hay que tiene estar presente el Señor está presente después de todo en ese acto ¿no? ahora lo que sí es normal es concesión de extrañar ¿no? estar juntos eso no le quita la categoría al acto mismo de hacer una cena este digamos online ¿no? ¿no? o por internet ¿no? ya que no podemos hacerlo de otro modo pues hay que hacer ¿no? igual que el bautismo también es un inicio yo he bautizado a una persona así ¿no? este ya estaba enferma no podía de paso no se podía mover también ¿no? estaba con cáncer y días para morir entonces lo bautizamos ¿ya? y yo no estuve presente lo hice por medio de internet hice las indicaciones yo le dije la oración y se dio el acto y fíjense qué bueno eso a los dos días falleció la persona ¿no? entonces si nos hubiéramos demorado del asunto bueno el bautismo no salva a nadie ¿no? pero de todas maneras este la familia quería eh hiciese y también él estaba dispuesto y él aceptó voluntariamente este bautizarse ¿no? bueno ahí vamos ¿alguien más? bueno digan amigo o no sé si están de acuerdo con lo que hemos dicho si no también pueden decir algo pastor lo que pasa es que estoy acá con mi esposa que te ha escuchado también en la clase y le comenté ahorita que usted hizo un bautismo virtual y como que nos sorprendió ¿no? el tamaño de la fe ¿no? de la familia de la fe también de la persona que acepta este tipo ¿no? de adaptarnos a la situación en la que nos encontramos en pandemia y todo eso ¿no? es algo sorprendente el tamaño de la fe que podemos tener ya ¿no? le hice ese comentario mi esposa se sorprendió bueno Dios no tiene límites recuerda Dios es espíritu ¿no? la intención la intención es la que cuenta pastor la intención es la actitud recuerda que claro no dice que Jesús no dijo que el la verdad el verdadero oculto es en espíritu y en verdad ¿no? el verdadero oculto la adoración es ¿no? es en espíritu y en verdad o sea no está hablando de un lugar claro lugar también para nosotros es importante para nosotros si es indispensable pero para Dios no ¿no? nosotros tenemos un modelo pastor ya un modelo que nos han hecho grabar en la mente ¿no? que tiene que ser en el templo o lo que practicamos este por expresión o por sumersión ya depende de la situación ¿no? pero tenemos un modelo ya grabado en nuestra mente ¿no? de cómo es que el pastor tiene que tiene que ejecutarlo y aparte que es algo público también pues ¿no? para que los hermanos también tú declares tu fe públicamente ¿no? por eso por eso es que fue para mí una controversia ¿no? pero también aceptar eso por medio de la fe también ¿no? sí y ha dicho una cosa que dentro de una tradición evangélica es muy común dentro de lo que es el bautismo especialmente ¿no? pero este el bautismo se toma como como señal del pacto así como había la circuncisión que era señal del pacto el bautismo viene a ser señal del pacto en la fe en Cristo ¿no? ese es el equivalente que utiliza la iglesia presbiteriana ¿no? la iglesia galvinista es la reformada utiliza esa concepción ¿no? entonces tiene otra otra concepción ya no es un acto entonces de testimonio como se refiere la mayoría de iglesia evangélica lo toma de ese modo no es para dar testimonio público ¿ya? pero el bautismo mira este ¿se acuerda que el funcionario de la reina Candace ¿no? estaba saliendo de Jerusalén de la oración leyendo Isaías y Dios manda a Felipe y él comienza a predicarle le dice entiende lo que lees y le dice ¿quién? ¿cómo entenderé si no hay alguien que me explique? y él le va explicando y le habla del señor y luego entonces dice que el el tío me dice aquí hay agua ¿qué me impide que sea bautizado? dice ¿puedo hacerlo? si bien quieres puedes dice ¿no? entonces y dice que ahí bajaron y lo bautizó y luego cada uno terminó el asunto Felipe se fue a otra cuestión y el el hombre siguió su viaje contento dice ¿alguien vio al etíope bautizarse? ¿llamó este el etíope a la gente para que vea públicamente lo que estaba haciendo? no lo hizo simplemente ¿no? entonces este esa concesión de los públicos tiene una concesión desde el lado evangélico ¿no? igual que Pablo también el bautizaje de Pablo claro eso también va por ese lado ¿no? oye pastor y ya pastor el rito de rito creo que le llama el acto ¿no? de lavamiento de bueno quería hacer una opinión primero en el tema de las casas hasta ahora se sigue practicando incluso muchas iglesias se siguen levantando a través de las cédulas ¿no? sí y el tema del lavamiento de pies ¿es válido? ¿se sigue practicando? ¿qué opinión tiene? bueno eso es un acto que sí es válido pero no es mandatorio no es mandatorio o sea no es ni tampoco es un sacramento no lo practica la iglesia católica como sacramento y nosotros tampoco ¿ya? el lavamiento de pies era una tradición judía el lavamiento todo lo que corresponde al lavamiento era tradición judía inclusive el autismo ¿no? o sea la purificación el autismo tiene una concepción dentro de lo que es el concepto de lavamiento o purificación desde ahí tiene ¿no? entonces había actos de lavamiento lavamiento de manos lavamiento de pie de cabeza de todo el cuerpo ¿no? y se practicaba de ese modo ¿no? Juan lo saca lo llevó al desierto y este le llamó bautismo ¿no? a partir de eso se usa la palabra bautismo y pasa a nosotros como como bautismo ¿no? entonces y como como Juan lo hacía públicamente desde ahí viene la concepción de que hay que hacerlo así también ¿no? a que la gente lo vea ¿no? pero no siempre ha sido así ese acto ¿no? doctor Sanchi una consulta sí sí el tema también del aceite que ungían o si yo veo que una iglesia sigue ungiendo con aceite digamos ¿es dado esto? ¿o quién lo hace? o o no sé dígame usted pastor ya bueno este la Biblia habla de que si hay algún enfermo llámenos a los ancianos de la iglesia y que ungían con aceite y y la fe del este salvar al enfermo dice ¿no? ya pero este habla de los oficiales de la iglesia que hagan esto ¿no? o la unción pero el aceite es un símbolo nada más no hay un efecto de poder en el elemento aceite ¿no? el aceite representa la unción el Espíritu Santo claro es la unción y hay que tener ese cuidado porque generalmente dentro de la iglesia angélica se ha metido ciertas concepciones como eso ¿no? el uso de aceite el uso de agua el uso de mantos este rosas pero pastor sí pero pastor pero o sea claro yo creo que bueno yo pienso que mi fe mi creencia en lo más práctico ¿no? pero el aceite es algo claro como dice hermano Carlos ¿no? o sea es algo espiritual ¿no? pero personas digamos pastores o ancianos que sean prácticamente digamos este usted dice ¿no? que sean ellos ¿no? pero así personas digamos que sean hermanos hermanas no ¿no? porque imagino que es algo delicado algo que que la Biblia también digamos este claro no se debe utilizar la discreción por un lado y cuidado porque también se lleva a este aspecto del fetichismo ¿no? de adorar el objeto ¿no? como que tuviera un poder entonces hay una actitud animista también ¿no? de que poniéndole al aceite entonces aceite tiene poder o algo así no hay nada de esa de eso en ninguno de estos actos es el poder de Dios que Dios puede hacer ahora en el antiguo testamento si se habrá tomaba de símbolo en el sentido de que los sacerdotes los profetas tenían que ser ungidos el rey era ungido principalmente ¿no? iba el profeta o el sacerdote lo ungía y ahí en el salmo que menciona este asunto de 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 la unción del sacerdote Aarón cuando dice cae el aceite ¿no? era derramado pero en una gotita derramaban todo el aceite ¿no? y caía dice por toda su cara el rostro y llegaba hasta sus pies ¿no? ese es el acto ritual de la de digamos de de ordenar al sacerdote ¿no? para el ministerio y todo el culto toda la congregación adoraba al señor y dice y ahí el señor envía salvación y vida eterna ¿no? entonces porque era un culto de corte avivado ¿no? eso era una práctica en Israel ¿no? el aceite era muy importante y eso también se hacía pero el uso del aceite creo que era más para separar a la persona para el servicio del señor ¿no? así es para más que todo era eso ¿no? en vez de sanidad como señal claro como señal como una señal de que esa persona es santificada solamente para el servicio del señor ¿no? el claro es que Santiago utiliza ese aspecto del aceite para la unción a los enfermos ¿ya? entonces pasa a ser parte de de esa tradición pero no necesariamente el aceite era el signo para la sanidad ¿no? porque podía ser la oración o la imposición de manos ¿no? o simplemente la oración o la presencia del siervo de Dios y que tenía el don de de sanidad para para que se expresara y se manifestara ¿no? y ese otro otro aspecto y otro elemento que no no necesariamente tenía que ser en el culto porque si parece que había eso en corintios en los cultos de de corintios había lenguas profecías milagros sanidades y todo eso ¿no? algunas iglesias han votado porque eso debe ser siempre presente no 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 es una forma digamos constante dentro de la iglesia eso ¿no? más bien Pablo va corrigiendo eso pero tampoco lo niega no lo niega porque tampoco va a cerrar aquel aspecto si hay algún enfermo pues se le atiende se ora ¿no? solamente personas digamos que pastor y anciano nada más o sea pastor y anciano y en todo caso este el pastor también puede indicar a la persona ¿no? si tiene la capacidad o Dios le ha dado el don pues este también por orden del pastor puede hacer esa función no no tiene que hacerse al aire ¿no? tiene que ser siempre en el orden de de lo que Dios ha instituido ¿ya? como ministros gracias pastor ya muy bien vamos a tener pastor Alberto a ver sí sí buenas noches buenas noches hermanos pero en Santiago en Santiago pastor en Santiago cinco catorce la Biblia dice de esta manera dice ¿está alguno enfermo entre vosotros? llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecado le serán perdonados eso ese tema ¿cómo me explica? claro de eso estamos hablando justamente ¿no? de esta es la figura de que son los ministros son los ancianos los que hacen este la oración por el enfermo ¿no? alguien está enfermo ya entonces tiene que hacer ahora en un orden de acuerdo a lo que corresponde como iglesia ¿no? en un momento donde no están los ancianos no hay un ministro no tienes ahí y este puede haber demora o de repente los días son difíciles y el enfermo necesita oración ¿lo vas a dejar así nomás? hay que ver también ese otro lado ¿no? si en casos no haya pues entonces claro oramos al señor para que para que venga la sanidad ¿no? ¿no? pero aquí está hablando en un sentido de una comunidad que está cercana y están los ministros están los ancianos los ancianos le corresponde pues ¿no? a eso ahí va la la situación ¿no? y es este bueno lo que dice acá ¿no? dice pastor creo que la hermana se refiere que ahí en Santiago Santiago le enfatiza más como para el uso de la sanidad o para el uso de los enfermos para usar el aceite en los enfermos como un ¿no? sí Santiago está hablando de la unción a los enfermos y por eso hace referencia al uso del aceite pero eso no lo restringe no restringe el asunto o no o lo limita solamente a la sanidad ¿ya? el aceite antiguamente era para ordenar los ministerios ¿ya? y para eso se utiliza ¿ya? doctor buenas noches una consulta con referencia a este tema nosotros como iglesia presbiteriana ¿adoptamos estas prácticas? en alguna manera sí he visto que se hace el sentido de que los ancianos o los pastor es el que encargado de orar por la necesidad de salud ¿no? sí un enfermo está hablando de un enfermo que está bastante ya con una enfermedad no lo digo que sea terminal pero porque así lo interpreta la iglesia de Roma ¿no? llaman a los ancianos y que lo usan con aceite a eso le llaman la oración por los enfermos ahora ¿no? que antes era que es un sacramento de paso unción de enfermos la unción de enfermos perdón sí y le llaman antiguamente se llamaba extrema oción ¿no? o lo que llamaban también popularmente los santos óleos ¿no? o sea cuando a una persona le dan los santos óleos es que ya pues está para morirse ¿no? está pedido claro en cambio ahora se amplió un poquito más el asunto y la unción por los enfermos ya no ya no ya no está pensando en que va a morir sino que también tiene ese grado pero también está el hecho de que puede Dios obrar en la sanidad ¿no? entonces esa es una forma de la práctica de ello pero sí entre nosotros sí hay no lo he visto detenidamente pero sí hay y he visto pastores haciendo eso y en el mismo culto también ¿no? en el mismo culto acerca de eso ¿no? ahí creo que hay libertad porque la Biblia nos muestra ahí la manera ¿no? entonces si hay que o sea la cuestión es orar porque un anciano ore por sanidad haya aceite o no haya aceite ¿ya? de ella claro pastor entonces también puede estar incluidos los diáconos también ¿no? porque también la Biblia habla de diáconos claro claro los ancianos y los diáconos creo que también dice sí si es así también pues porque son ministros ¿no? exacto perfecto pastor ok y entonces lo que sí tiene que ver es como el pastor en todo caso entiende eso y eso se debe aplicar ¿no? también eso hay que denotarlo ¿ya? no no se vaya no nos vayamos nosotros a a digamos a talimitar y decimos no porque ya hemos escuchado así nos ha enseñado así entonces vamos a hacerle ese lado no siempre en su gestión a cómo el pastor o el ministro entiende esto ¿correcto? ¿ya? para así no no este eh irnos más allá de ese propósito ¿ya? ya si el día que nos toque o tengamos una iglesia entonces ahí apliquemos lo que corresponde a lo bíblico a lo que vamos aprendiendo sin tampoco irnos a los extremos ¿ya? muy bien vamos a tener entonces nuestro tiempo de descanso ¿ya? muy bien unos 15 minutos gracias gracias